Hey que ruedas mi gente, si es el amigo Carlos Andrade, desean vernos un nuevo video El video de hoy se va a tratar básicamente de que vamos a ir a prepararnos para Halloween Vamos a comprar unas mascaras, aquí andamos todos los del team ya Esta mi compa Erlandito Oz, que esta grabando un video tambien para su canal Mi compa Andy, mi compa Martín, mi compa Aldi y todo Aquí estamos con la pinche bicicleta Guau plebada, ya bajamos de pinche puente, meneamos en friega, me acabé los tenis, va como hablando Se acabó los tenis guapa, esto es nuevo No hombre, ya me di para abajo, me dio un bajón No mentira, pero para eso son los pinche tenis, para que se acaben si ya no como hablando Si hombre, los compramos más, cual es el pedo Esa es la roña Acabo de dinero, no tenemos pero no es el pedo Pues nos encharcamos los madres, vale, hay mucho Y hay gente que nos los de Ah, no plebada, nos dio para hacer el de la coca Saludos compa, saludos Hey compa el de la cocation, mi vicio mas grande Aquí vienen todas las people ya Hey, vamos allá con el tire, ánimo tire, ánimo tire Arriba mi mazaclan, arriba mi mazaclan tire, ánimo tire Ánimo tire Aquí vamos allá con el compa tire ahorita Todos los plebes Y chingazo Cómo le quedo el tenis Cómo le quedo el tenis Cómo le quedo el tenis Chinga, vale, no compadre Estamos aquí a gastar para chacarlo en bares Ah, el levo es puro de por tenis Tiene la señora Donde venden las mascaras Hay variedad de todo tipo ¿Qué precio tienen estas madres? 199 200 pesos 200 pesos En total Y si quieren las pilas incluidas Son 220 220, ah ok ¿Cuál regaste Andy? 2 por 100 ¿Cómo la vas compadre? 2 por 200 2 por 260 Para que le caigan aquí ¿Cómo se llama aquí? Para llevarnos varias ¿Le podría vender dos? Por 600 ¡Chingazo me echan a hombre! Están más geniales Ahí está Esa es la mía Esa es la de compadre Esa es la mía No, no, tú me aseguras Pues ya Esa es la mía No es para que veas más No se pese casi porque es de día Pues es de día Es de día De noche se va a pesar más ching Pero en la noche Ok Se ve el de 200 que tengo atrás ¿Cuánto? El de 200 que tengo atrás Ah, ya ¿Qué hay compadre Martín? Es agua ¿Qué ruido usted? ¿Qué? ¿Qué ruido? Yo soy el Power Ranger en amarillo Eran sin pilas Aquí mi compadre Compramos la mascarilla Y la regaló Vamos a ver Como pueden ver Le damos un chingo de mascaras Esta es la de mi compadre Compró la roca Ese es el Power Ranger rojo A ver mi compadre A ver mi compadre Su bicicleta A ver, llantas 28 rodadas 1,2 Ayuda El pan El cuello El cuello Un Tregla Y la huevo El 21 Y asiento violador Y ustedes compadre ¿Qué es el otro trae? Yo tengo un BMX 2.3 Un 300 de la velocidad Y un Tregla Un Tregla Y un Tregla Oye ¿Por qué no compró Tregla? A ver El Tregla Estamos con el compadre Tigre Con el Tigre Y boli Y boli Aquí vamos a llegar con el compadre Tigre Ahora sí, plebada Había dicho ese rato Ya que vamos a llegar con el compadre Tigre Pero terminamos llegando A comprar la máscara primero Porque estaba enfrente A ver a los plebes A ver si alcanzan a ver el machine ahí Vean toda la plebada Plebada Pues ya estamos en Aquí en el puente Abajo está el negocio del Tigre Para que vean Aquí fue la escuela Donde el compadre Orlando y yo No No The Sir No 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 ¡Suscríbete! Camilla Tire, ánimo Tire, ¡quiboye! ¡Quiboye te manda iguales Tire! Una, aquí nos vemos como siempre muy bien, abre. ¡Oh yeah Tire! ¡Oh yeah Tire! ¡Oh yeah Tire! ¡Oh yeah Tire! ¡Te extrañamos Tire! ¡Nada te extrañamos Tire! ¡Métele 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 Tire! Para toda la gente que venga de Marlán, que les caigan a comer aquí con el compa Tire! ¡Aquí están todos los de la paz! ¡Ánimo raza! ¡Ánimo raza! ¡Ánimo raza! ¡Ánimo raza! Estamos todos visitando al compa Tire! ¡Tire! ¡Tire! ¡Métele Tire! ¡Métele Tire! ¡Ya te extrañábamos Tire! Ahorita aquí voy con mi compa Orlando Le vamos a mostrar Le espero donde volvimos madre la neta Por aquí entraba Por aquí entraba mi compa Orlando y yo A valer madre No hombre, es muy flipado aquí la neta La gente que esta escuela esta pasada lancha pero Si no se pone la pila vale madre La neta, ¿sí o no compa? Flipado la neta, no pedo O sea, re cura Ahí viene el compa Andire Coge, cuéntanos alguna experiencia aquí en esta prepa A ver compa No, no, yo pasé una experiencia en esta prepa La verdad está muy chingona Pero... Más que nada, lo único que estamos de chulada No, de chulada Últimamente vamos a estar allá también Ya Evaldo, ¿estamos estudiando? Martina, aguanta de puro aire esa madre Pero vamos, pues vamos para el malecón ahorita Estamos meditando todas, ya descansamos un rato Vamos a ir todos Vamos Que bolera Vale, vamos aquí prueba En el skatepark El kilómetro cero Que anda con Pandi Con Pandi Con Pandi Con Pandi Con Fernando También Me anda el Martín No, hice una foto normal para tener todo Sí, sí, con esto Jajaja No, sí Y eso Cinco Y eso Mas As ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pandilla! 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 ¡Ánimo raza! ¡Ea Tigre! ¿Nadie te vio Tigre? ¿Qué huele Tigre? ¡Ea Tigre! ¿Qué huele esta Tigre? ¿Qué dice la gente de Matla? Que baile, que brinque, que salte, que goce, que viva la sensación Tigre, la vida es bonita. ¡Pero para adelante hay que disfrutar! ¡Ánimo raza! ¡Qué huele! La mamá de copa del Tigre para que le caigan a comprarla, neto 100% recomendado. Bueno raza, pues ya, aquí vamos a finalizar el video, llegamos todos a la cuadra. ¿Qué tal Orlando? Todos bien cansados. El Andy, compa Luis. ¿Y el Martín dónde está? ¡Hombre! ¡Ah! Está Martín ya sin camisa, bien sexy, el viejo de Hugo. Pues, esperemos que les guste el video, de todo el desmarque que hicimos, de todas las vueltas que dimos. Pues, sin más que decirles raza, espero que les haya gustado mucho el video. Me apoyen con un like, se suscriban y comenten. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Ánimo raza!